La semana y el Día Nacional por la Memoria, el próximo jueves 23, vamos a estar colocando una baldosa por la memoria en la vereda de la casa donde vivía Imelde Sanz. Imelde Sanz, poetisa, escritora, una militante de la cultura de Junín. Ahí la vemos. Exactamente. En la década del 70, Imelde integró ese grandioso grupo que era una movida cultural, un colectivo cultural en Junín que contenía a la mayoría de las personas que estaban en cultura en Junín, que se llamaba COAR, Coordinadora de Arte. Eso le costó justamente a Imelde participar en ese grupo sociocultural, le costó prácticamente parte de su vida, porque ella fue víctima de la última dictadura cívica militar, fue dos veces secuestrada desde su domicilio, fue llevada a prisionera, fue detenida, desaparecida, torturada por la dictadura. Un testimonio realmente aberrante y muy emblemático en los juicios, en las audiencias que se dieron, en los juicios por la verdad en el Salón de la Democracia Argentina, acá en la UNOVA. Ella contaba a los hijos, que eran muy pequeños, y también se los llevaron a la comisaría, y les hacían con un grabador escuchar los gritos de la madre en la tortura, y le empezaban a interrogar a las propias criaturas, preguntándole quiénes eran las personas que frecuentaban su casa. Bueno, una persona que ha sufrido mucho, como más de 20 testimonios de gente que estuvo detenida, desaparecida en esa época en los centros clandestinos de detención que existían acá en Junín, entre ellos la unidad penitenciaria, hoy en Junín, la unidad regional octava que está al lado de la comisaría primera, la comisaría primera de Junín, fueron centros clandestinos de detención de la dictadura. Yo recuerdo una recorrida que hubo en su momento allí de... Con el juez Rafecas, exactamente, con la visita del juez Rafecas. Que invitaron a todos los medios también. Imelde es, hasta sus últimos días, hace unos años, que ya dejó, ya no está entre nosotros, dejó un legado literario impresionante para nuestra ciudad. La idea es hacer ese día a las 18.30 en Almirante Brown 290, a una cuadra del Club Moreno, vamos a estar colocando una baldosa en la vereda y queremos que esté presente no solamente militantes de derechos humanos, sino todo vecino que se siente identificado con la lucha y el legado de Imelde y, por supuesto, sus colegas en el ambiente literario. Y ahí, bueno, va a haber una actuación del coro Coral Junín, va a estar también Jorge Micheref, Juan José Albamonte, Martín Patito Escobar, bueno, por supuesto, su hijo, Gustavo Pérez, que toca el saxo, Armandito Álvarez con su música, así que vamos a tratar de que sea un celebrar la vida en el medio de una fecha tan fatídica para todos los argentinos. Y que no se pierdan, no se olviden estas cosas, ¿no? Exactamente. Muchas veces uno pasa por lugares así emblemáticos, hay, como se ve en la calle Paster, en la ciudad de Buenos Aires, están las baldosas de las víctimas de la AMIA también. Claro. Y uno se pregunta, quizá las nuevas generaciones, ¿qué es esto, no? Y ahí está, entonces, el sentido. Plasmado en nuestra historia. Claro, obviamente, obviamente. Bueno, esto será, entonces, el próximo jueves, 18.30 horas, Almirante Brown 2.90, entre Bolívar y Winter, en la casa de Inmel de Sanz, así que esperamos a todos que puedan participar y acompañarnos.